Un equipo rojo, que bueno, que tiene un funcionamiento de compañerismo por sobre todas las cosas. Escuchábamos a Caro como le hablaba a Bicu. Bicu, estás mejor. Quiero preguntarte antes que nada, ¿por qué te reías? Como te reías recién mientras te veía llorando en el monitor. No, me da mucha vergüenza llorar en cámara. Fue un día, era un día muy particular y exploté acá. Quizás en otro momento no me hubiese puesto así. Obviamente que me dio bronca y cuando me enojo conmigo misma lloro. O sea, lloro más de bronca que de tristeza. Y aparte me daba más bronca todavía estar llorando y no poder parar. Y era como un círculo vicioso y nada. Prefiero reírme de verme llorar que bajonear. Cuando decís que fue un día particular, fue particular en tu parte personal que influyó en cómo te tomaste esto que salió mal. Aparte me daba bronca porque veníamos re bien de puntaje en el equipo y como que lo bajé. Claro, se hacen como se responsabilizan individualmente de que el equipo no pueda sumar más puntos y siguen siendo un equipo. Y siempre hay otro que puede estar atento a lo que pasa y salvar lo que alguien está haciendo si no llega o como en el caso de ayer, llega crudo. Así que vamos a ponerle pilas hoy. ¡Gracias!